Oiga, el Instituto Electoral de Michoacán ya informó respecto a los debates que habrá entre los candidatos y la candidata al gobierno del estado. Esto tiene por objeto permitir la confrontación de ideas que los ciudadanos conozcan de cara y nombre a cada uno de los candidatos y la candidata, así como sus propuestas y soluciones a los temas de importancia en el estado. El Consejo General del órgano electoral aprobó ya fechas y hora, además de la sede, para los dos debates obligatorios a la gubernatura de Michoacán en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Los dos ejercicios democráticos, los dos debates, se realizarán los días 21 de abril y 12 de mayo próximos. El primero el 21 de abril y luego el 12 de mayo, 21 días de distancia entre uno y otro. Los debates iniciarán a las 7 de la noche. Tendrán una duración máxima de 150 minutos, contemplando que es un horario en el cual se puede tener mayor audiencia, cumpliendo así con el principio de máxima publicidad. Además, uno de los objetivos es que sean vistos por la mayor cantidad de personas posibles. Se eligió como sede el Salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, ya que cumple con los requerimientos técnicos y de espacio. Este último aspecto resulta relevante ante el escenario de la pandemia actual, pues es propicio establecer los protocolos sanitarios correspondientes, garantizando así el derecho a la salud de las y los candidatos, así como del personal que participará en la organización de los debates. Los temas del primer debate que se estará llevando a cabo el 21 de abril serán economía, salud, educación y participación ciudadana. Este último rubro los ciudadanos podrán proponer subtemas o preguntas de mayor interés. Para el segundo debate que se estará llevando a cabo el 12 de mayo, el segundo debate será el 12 de mayo, se estarán tocando los temas de gobierno, gobernabilidad, finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas y también existirá participación de los ciudadanos.